Buen día, el día de hoy detalles, flores y sabores. Les da la bienvenida. Miren estos deliciosos helados que se han preparado. Es de pura fruta. Diferencian ustedes los colores, claro, porque son sólo de fruta, no tienen colorantes ni preservantes. Este es el de mango, cacao, el de fresa, este, a ver, adivinen qué es, piña, lúcuma, a ver, vamos a sacarle acá para que vean, menta y coco. Ahí están, ahí están todos los sabores con los que ahora estamos trabajando. Ah, antes de que me olvide, el de menta lleva trocitos de chocolate, porque a los chicos siempre les gusta la menta con el chocolate. Y el de, a ver, a ver, este es el de cacao, ¿no? Más conocido como chocolate, pero es cacao. El que estamos trabajando es cacao con el cacao que nosotros procesamos, cacao de Atalaya, de la selva de Atalaya. Ahí están, miren. Los colores se diferencian. Este es mango, míralo, y este es piña. Ah, a ver, te lo pongo acá. ¿Ves? Notas la diferencia? Mango y piña. Cada taparcito está 3.50, si me llevas 3, te los dejo a 10. Y los grandes 6.50, si me llevas 2, te dejo a 12. Así es que espero que se contacte con nosotros y que prueben estos deliciosos, cremosos y la verdad es que naturales, totalmente naturales. Nos vemos. Bye. Chao.